En causa probable, se ha acusado al señor Rivera Seijo por estos hechos. Estos hechos todos ustedes los conocen, el pueblo de Puerto Rico los conoce a cabalidad porque posiblemente no ha habido un caso de más exposición mediática en el país y lamentable, por cierto, una exposición a detalle que es este caso. ¿Cómo ocurre todo esto? Hay una cronología, Amber, que yo había pedido que le distribuyéramos a los compañeros periodistas para que tengan a mano un resumen de un historial larguísimo de todo lo que ha acontecido en este caso. Comienza esta situación con la liberación del señor Rivera Seijo, quien se encontraba institucionalizado en la cárcel de Sabanahoyos en Arecibo por un caso anterior de intento de asesinato. Que ese día, ese caso de intento de asesinato, se había convertido en una acusación de asesinato porque la persona a quien había agredido murió. Por tanto, allí se emite una orden de arresto por asesinato y se desestiman los cargos por la acusación de tentativa de asesinato. Se llevan los documentos a Sabanahoyos y equivocadamente una persona ve el documento de descarcelación por el caso de tentativa de asesinato o en que se descargaba ya se archivaba la tentativa de asesinato, no se percata de asesinato y le permiten salir en libertad al señor Rivera Seijo. En esa misma noche, se libera otro confinado. La madre de ese confinado y un acompañante están allí para recogerlo. El señor Rivera Seijo le solicita transporte. Le pide que lo lleven hasta Santurce, que era su última residencia. Le dicen que no lo pueden llevar hasta Santurce, pero lo llevan hasta Dorado, donde, por cierto, vivía la madre de este señor. Y no la llama porque entiende que no le iba a dar acceso a su casa porque el ordinario no le daba acceso a su casa. El señor Rivera Seijo era una persona que deambulaba. Básicamente, teníamos que decidir si erradicábamos esta acusación. Nosotros entendemos que el señor Rivera Seijo es imputable y así lo ha entendido el tribunal en el día de hoy hasta este momento. Y entendemos que es procesable. La investigación que llevamos a cabo concluye que el día de los hechos, la madrugada del 9 de marzo del 2010, el acusado Rivera Seijo entró mediante escalamiento a la residencia de la familia González Cacho. Penetró abriendo la puerta de esa residencia que era la sala de la misma. Tomó medidas para no ser escuchado o detectado. Depositó un celular que llevaba en su mano en una butaca. Curiosamente, ese celular es encontrado al día y nadie se pregunta de quién era, por qué, por qué estaba allí. Consumió, dice él en su testimonio posterior, que tenía hambre. Consumió una galleta que encontró en la cocina. De hecho, aparece allí parte de esa galleta posteriormente. Abrió la nevera y tomó jugo. La nevera de Stenest Hill no se tomaron huellas en esa nevera. Se armó de un cuchillo filoso que tomó de un bloque de cuchillos. Subió escaleras a un segundo nivel. Se percata de que había otras personas en la casa. Él pensó que la casa estaba desocupada inicialmente. Baja para marcharse, confunde el pasillo de salida y fue a dar a la habitación donde estaba el niño Lorenzo y su hermanita durmiendo en una misma cama. Percibe que el niño lo ha visto y obviamente lo agregue. Tres puñaladas. Él mismo reconoce que recuerda cuando hubo fue el golpe, recuerda cuando se parte el tapito de la nariz. Se marchó, olvidó el celular y en su huida también se le cae una bolsa plástica donde tenía los documentos de carcelación de Stenest Hill. Un cepillo, una pasta dental. Se le cae al saltar la verja cuando va en la huida. Obviamente entiende que no puede regresar y abandona los documentos de allí. Alega que el cuchillo que llevaba lo depositó en una casa. Se visitó la casa, la HH-10. No se encontró el cuchillo. Alega haberse refugiado y haber dormido en otra casa, esta casa desocupada, la HH-11. Y dice que se arropa con unas persianas de madera. Todo eso se corrobora en detalle. Efectivamente, la lavadora que él dice que estaba en aquel lugar, estaba en aquel lugar. Las persianas que dice que estaban allí, estaban allí. ¿Por qué hago todo este recuento? Porque sencillamente en una investigación de esta complejidad, cuando usted tiene unas confesiones, este señor confesó en cuatro ocasiones distintas. De hecho, digamos que en cinco, porque antes de confesarle a los agentes del FBI, que son los que hicieron todo el trabajo investigativo con él, ya le había admitido a una persona que él llama su padrastro, que él había incluido en estos hechos. Esas cuatro confesiones que él hace con la ayuda del FBI, con la participación de nuestros fiscales, se han validado totalmente. Por eso es que con tranquilidad de espíritu estamos radicando, o hemos radicado la acusación en el día de hoy. A través del tiempo se plantean una serie de teorías del que ocurre allí. Todos ustedes las conocen, se han debatido en todos los medios, se han expuesto públicamente. Se habla de una fiesta, por yo no querer llamarlo de otra manera, en la casa de la señora Cacho. Y se habla de la participación de una serie de personas. De esas personas que se mencionan, uno estuvo allí, y lo admite, y presta testimonio sobre eso. Nosotros, a través de la colaboración que nos dio el FBI, pudimos contratar que a base de las llamadas que generaban en sus teléfonos, mediante triangulación de teléfonos, podríamos decir exactamente de dónde realizaron esas llamadas. En ninguno de esos casos, esas personas estaban ni cerca a la residencia donde ocurrieron estos hechos. Uno de ellos se tomó una llamada en el expreso que los refleja la torre de Catano. Esto es bueno que lo sepamos. Cómo ocurren todas las cosas. Otro se refleja en la torre que está aquí en Caribe, Egipto. Otro se ubica en su propia residencia, siendo retomado. La persona que estuvo en la casa. Estoy dando una serie de datos porque yo sé que hay muchos cuestionamientos. Posiblemente, en otras circunstancias, no estaría dando todos estos datos. Pero como yo sé que ustedes hay un cuestionamiento sobre toda la investigación, me estoy arriesgando a dar muchos de esos datos para tratar de ser lo más explícito posible y de llevar de tranquilidad al pueblo de Puerto Rico sobre el porqué la acción que estamos tomando en el día de hoy. La persona que estuvo allí esa noche, también hace llamada desde su casa, posteriormente. Sale de la residencia a cierta hora que tenemos gramada. O sea, sencillamente, entre los agentes del FBI y los agentes nuestros y los fiscales, se ha hecho un trabajo tan pormenorizado que no nos deja lugar a dudas de que estamos acusando el día de hoy a la persona correcta, correcta, a la persona que dio muerte a este niño el 9 de marzo del 2010. Algunos preguntarán, ¿por qué acusan hoy, casi en el día del aniversario? No queríamos acusar hoy. El plan era, el FBI trabajó, el FBI tuvo varias participaciones. Tuvo una participación en el 2010. Esa participación, por los motivos que sean, se corta. En el 2011 el FBI no participa. En el 2012 el FBI no participa. En el 2013, en marzo, el secretario de Justicia Sánchez de Cáncer les pide ayuda, les pide ayuda para varios propósitos. Para la utilización de los polígrafos y para tratar de determinar la hora de la muerte del niño. Datos muy importantes que también arrojan muchísima información sobre todos estos hechos. En el 2014, cuando yo llego como secretario, yo creo que incrementamos esa participación. Que uno es escéptico, si todos nos hemos planteado dudas. Yo también. Yo también. Viendo todas las declaraciones y la corroboración de todo lo que los testimonios de este señor en sus confesiones, llegué al entendimiento de que en verdad era una persona que había incurrido en estos hechos. No conforme. No conforme. En octubre del 2014. En una reunión aquí en el departamento. Le pido a la entonces fiscal María Domínguez, porque me inspira confianza, su capacidad de trabajo, su profundidad, su experiencia. Le pido a María, ninguna mujer ha entrevistado a este hombre. A mí me gustaría que tú me entrevistes. Y María accede. Y hace la entrevista. Y luego me da el informe, en una reunión posterior, del resultado de esa entrevista. Y me dice, estoy convencida de que esta persona está diciendo todo lo que aconteció con absoluta veracidad. Estoy convencida porque lo escuché hablando totalmente lúcido. Y me explicó todo lo que aconteció, hasta con un grado de sentimiento. Así que sencillamente era básicamente el elemento que a mí me faltaba para sentirme tranquilo con la decisión que tomamos. Yo entiendo que el caso del asesinato del niño Lorenzo González Cacho está bien resuelto. Yo entiendo que se inicia un proceso de hacerle justicia a ese incidente tan desgraciado. Hay muchas preguntas que se plantean. Como les digo, las teorías, ninguna se sostiene. Todas esas que se mentiraron públicamente, no hay datos que las validen. No hay datos para sostenerlas, sino todo lo contrario. Los datos que hay es para desmentirlas. Eso básicamente es lo que ha acontecido. Sé que hay preguntas. La confesión que habíamos tomado, pues, se tomara en consideración. Eso no prosperó. Ahí, pues, tendrían que preguntarle a las personas que estaban a cargo del Departamento de Justicia en el 2010. Pero, como dijo el secretario, tan pronto sucedió eso, el señor Fraticelli y yo, pues, decidimos, pues, no dar más apoyo porque no era en aquel momento bienvenido. Y se suscitó, inclusive, una situación donde había personal del Departamento de Justicia diciendo que nosotros no habíamos metido en algo que no era de nuestra inconvención. No voy a dar el nombre de nadie. Simplemente se dijo, nosotros no teníamos nada que hacer ahí. Así que, la realidad es que ese asesinato es de jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no de nosotros. Y lo que estamos dando un apoyo en aquel momento, por alguna razón, no se recibió de la forma que nosotros queríamos. Y por eso dejamos de apoyar en ese momento. Yo tengo el excedente y Juan. La pregunta, ahora podemos contestar tanto a la Fiscalía Federal como a la Fiscalía Federal, como a la Fiscalía de Justicia, buenas tardes, amo. El pueblo también demanda mayor claridad y exactitud, de la misma manera que el secretario ha dado la cronología de los hechos. Pero hay muchísimas personas que a lo largo de todo este tiempo han especulado muchísimo en torno a este asesinato. Y de por qué a nadie, por lo que a William Marrero, Gerardo Camacho y a Ana Carlos les había atendido prácticamente de responsables por este asesinato. Ahora la Fiscal Federal acaba de dar datos de que hubo negación por parte de las autoridades estatales de continuar con los hallazgos que hizo el FBI en su día. Han habido acusaciones a Guillermo Somoza o Julio Belén desde el punto de vista de crítica por su trabajo. Me gustaría que usted, secretario de Justicia, fuera en específico. ¿Por qué ahora, bajo su mandato, es que se aclara esto? ¿Y por qué se persiguió a estas cuatro personas por espacio de casi cinco años? Mire, yo no creo que sería responsable de mi parte de pasar juicios sobre el proceso mental y anímico de las personas que me precedieron. Yo lo único que voy a dar son hechos. A estas personas que usted menciona se les hicieron imputaciones de, básicamente, de haber estado en una, en la casa de la señora Camacho y haber participado. ¿Y ahí, sabe cuántas historias hay? Hay siete. Yo las tengo. Las tengo todas. Las siete. Ninguna de las siete. Ninguna de las siete se sostiene. Por los motivos que ya le he explicado. Porque las personas definitivamente no están a la mayoría. Uno de ellos se fue a vivir a Estados Unidos. Con la ayuda del FBI lo identificamos en Estados Unidos. Es que no tienen ustedes idea del detalle de lo que ha sido esta investigación. Treinta y seis agentes del FBI, no sé si lo se mide de otro día, pero treinta y seis contados. Han participado en uno y otro documento en Puerto Rico en Estados Unidos. Cantidad de agentes de la policía. Estas personas, yo no puedo hoy decir por qué se les hizo las imputaciones que se les hicieron. Yo lo único responsable puedo decir es que a base de la investigación que tengo en la mano, que a base de los detalles que esa investigación ha ido ilustrando, no puedo ubicarlos en el lugar donde se decía que habían estado. No puedo, excepto uno que lo admite, que da una declaración jurada y que es testigo en el caso. Así que, sencillamente, esa pregunta yo no tengo la respuesta categórica. Sí, yo tengo la respuesta para decirles que las teorías no se suponen. Para obtener una respuesta categórica, ¿dese las acciones pasadas una investigación por parte del Departamento de Justicia? Mire, yo estoy resolviendo este caso, verdaderamente. Yo no estoy en este momento en la posición de pasar juicio sobre todos los detalles de los que ocurrieron en el pasado. Obviamente, si tuviera que conversar, yo lo conversaría, pero en este momento no creo que sea adecuado para yo responderle a la pregunta. Bueno, vamos a Juan Hernández, a Walter y a Javier. Secretario, en la medida en que usted señala que esta persona que está siendo invitada hoy confesó en varias ocasiones anteriormente que la pesquisa, según la pesquisa, se va progresando. ¿Qué circunstancias impidieron que la pesquisa culminara y se presentaran los cargos antes de pasado tanto tiempo? En la medida en que sabemos que según pasa el tiempo, la gente olvida detalles o se pierde cosas, etcétera. ¿Qué dificultades materiales debieron enfrentar el Departamento de Justicia que impidieran presentar cargos anteriormente? Mira, Juan, básicamente a partir del 2014 nosotros rehacemos esta investigación en cada detalle. Hay 120 personas que han sido entrevistadas en este caso y algunas en más de una ocasión. Cantidad de pruebas se hicieron. No había una preservación de escena. Por ejemplo, ¿Me explica más de lo que puedo decir? ¿Usted me llama la atención? Sí, creo que estoy implicando cerca de eso. Perdón, también lo ayudo en lo siguiente. En todas las etapas de esfuerzo, y segura estarle a todos, en todas las etapas que ha tenido este proceso, hemos estado solicitando al Instituto de Ciencias Fuerzas su colaboración en aspectos científicos y todavía tan recientes como finales del 2015, empezando en el 2016, estábamos esperando resultados de peticiones que hacíamos, a fluido de análisis, que hacíamos de cosas que veníamos encontrando. Hasta ese momento, creo que eso le contesta, porque aunque había confesiones, nos dedicamos entonces con los fiscales a ir trabajando esa corroboración en los detalles y obviamente con nuestro brazo investigativo, que es el Instituto de Ciencias Fuerzas entre ellos. ¿Perdón, permítame aclarar, entonces, que si yo tuviera que, al momento de redactar una noticia, identificar una dificultad que enfrentó el Departamento de Justicia en su investigación es la ineficiencia o deficiencia en el desarrollo investigativo en Ciencias Fuerzas? No, yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciéndole es que hay muchos de estos análisis que no son análisis que se realizan en un día, dos días, una semana. ¿Seis años? No, pero es que estamos hablando de un cúmulo, no de un solo informe. Estamos hablando de más de 20, 30 o 40 informes que se solicitan, ¿verdad? Y según la investigación, adelantaba, surgían nuevas situaciones y se solicitaban nuevos análisis. ¿Ok? A eso es que nos referimos. Déjame darles una explicación. Yo quería enradicar antes de que terminara el 2015. Yo estoy dentro de los fiscales, ellos saben más que yo de esto y me pueden regañar cuando yo pase la línea. En un momento dado, se levantan, ahora, ¿En qué momento Juana Cacho se convierte como tal en testigo cuando ella había sido ya, o decalaba como sospechosa y que ella también en cortes de prensa cuando hablaba a los medios de comunicación, pues no sabía quién mató su hijo. Te puedo dar, te puedo precisar la fecha. El 8 de marzo del año pasado, yo dije públicamente que no la podía clasificar o catalogar como persona sospechosa y dije por qué. Porque verdaderamente no tenía elementos que me permitieran clasificadas como sospechosa. A raíz de la evidencia que tienen, ¿hay alguna que aprendiera que Ana Cacho fue negligente? El tema de negligencia se discutió en un momento dado al cumplirse los cinco años. También recuerdo haberlo explicado. Lo consideramos, entendimos que los criterios de negligencia criminal no se daban y sencillamente no han decidido. Le darán a sus hijas. ¿Perdón? ¿Le darán a sus hijas posteriormente? No, no le escucho. ¿Le darán a sus hijas nuevamente la custodia de las hijas? No puedo entrar en esas consideraciones. Todo eso se repite en un pleito civil separado, en un pleito de derechos de familia. Sin más, de Villalobos y Esperate. Secretario, buenas tardes. En la misma línea más o menos de los compañeros le pregunto. Usted habló de que había unas siete historias. Una de ellas supongo que es la que precisamente ella dio inicialmente la madre del menor cuando llegó al CDT de que alegadamente el menor se había caído de la cama. ¿Hasta dónde llegó eso? ¿Se podría también estar usando a esa hermana que usted dice que dormía con el menor en el mismo cuarto cuando ese hombre entró a ese cuarto? Mire, esa teoría quedó descartada. Obviamente, por eso estamos aquí dando las explicaciones y radicando manifestaciones al día de hoy. Quedó descartada. este niño, este niño, también investigamos, se había caído anteriormente de la cama y había tenido unos golpes y había sido necesario llevarlo al CDT. en esta ocasión, en esta ocasión, yo lo que puedo es especular y no quiero especular. Básicamente, la madre lo encuentra y entiende que el niño se había caído de la cama. posteriormente, en el CDT y está el testimonio donde la madre lo encuentra porque la hermana avisa porque lo encuentra en la cama. La hermana, no, la hermanita sube a donde, a la habitación de la señora Calcio y le dice, mami, Lorenzo me mojó con sangre. Ella baja, encuentra a su niño ensangrentado, lo toma en brazos y sale, llama a su hija mayor y sale con él y lo lleva al CDT. El CDT queda a un par de niños en su casa. Allí, lo recibe la doctora cuando ella ve la magnitud del golpe, hace una exclamación que con qué se habrá dado niño. Obviamente, pues de ahí no le cuento más nada porque sencillamente todo el resto de la historia es conocido. Tengo otra pregunta. Es, perdón, la línea en la que usted ha planteado que hubo hasta cierto punto un poco de dificultad con la investigación, el vaivén, por ejemplo, la entrada y la salida del FBI, la preservación de evidencia o de la escena, e incluso el que se quemara el matre alegadamente por permiso de la fiscal de la fiscal Mariela Santini. ¿Se podría hablar de obstrucción de justicia, presión indebida para la erradicación de este caso o para la misma investigación de funcionaria pública? Yo no puedo emitir ese tipo de juicio y verdaderamente no creo que deba manifestarme sobre el hombre. Tenemos a Ben Seiner y CNN. Sí, buenas tardes. Me pregunté la primera ¿por qué ahora que ha su hijo que ella pensó que se ha quedado a la cama? O sea, a Lorenzo no decidió lo que pasó, no le dijo que fue hasta acá o no le dijo que fue hasta acá. Lorenzo no podía hablar. Lorenzo estaba moribundo según la información que se nos provee en el CDP posteriormente. es así que obviamente no podía comunicarse con el video. La final pregunta es ¿verdad? Están hablando de evidencia nueva en un caso de 2010. ¿verdad? ¿qué dice esto? ¿Cómo se ha acabado la primera investigación? Sí, ¿verdad? Sí, no es extraño ni ajeno una investigación que se comience más una vez en esta obviamente que conocemos las circunstancias de lo que ocurrió en un principio de que la investigación que es lo que hacen los fiscales nuevamente hay unos ángulos que no se cubrieron en la primera y se cubren en esta segunda parte. O sea, no es nada fuera de lo común a su pregunta. ¿Puedo ocurrir? ¿Puedo ocurrir? ¿Puedo hacer una investigación? No, es que tenemos a salida. ¿Qué pasa? Es que no podemos ponerle adjetivo que si fuera que esto aún investigaciones que se celebran que se llevan a cabo todos los días ¿verdad? En reuniones con los supervisores de los fiscales que están en la escena se experimentan y se trabajan otros ángulos que de ordinario no se trabajaron y no por eso significa que se den evidencia. son como la evidencia de hecho para que te dé un ejemplo si un resultado de ciencia forense me arroja X información y eso me puede ampliar para buscar otra pues obviamente la investigación sigue ampliando a eso es que me refiero. Tengo dos preguntitas básicamente sobre la investigación como tal que los dicen que eso es parte del proceso pero me imagino que hay alguna duda o alguna suspicacia que ustedes tienen de que hay que reinvestigar para entonces poder para hacerlo porque si ustedes están seguros de que la investigación que están haciendo es sólida pues no la van a reinvestigar para entonces como que en la perspectiva la gente queden impugnadas. Segundo escuché que usted dijo de que el relato que hizo que la nena vio cuando el señor Rivera se dijo que estaba en la casa ella en algún momento dijo eso de que lo vio de que agredió al niño porque yo no no voy a precisar lo que la niña haya dicho por muchos motivos primero porque no es correcto en derecho segundo porque aquí hay otro caso civil donde la niña es parte en términos de la custodia así que yo no voy a entrar en ningún tipo de declaración relativo a la niña con relación a la investigación lo único que yo puedo decir es que cualquier persona responsable que encuentra una investigación que está comenzada debía mirar si todo lo que hay en esa investigación se puede validar y entonces eso es lo que hemos hecho nosotros validar lo que había en la investigación validar lo que había hecho la investigación original de derecho de ir que lleve cantidad de datos pero la investigación estatal estaba prejuiciada de alguna manera y buscaba probar algo que en la evidencia no existía el prejuicio es un concepto muy subjetivo y verdaderamente yo no puedo pasar no puedo manifestarme tenemos Dania Guapas Radio y luego Leicet Secretario buenas tardes yo quiero retomar nuevamente el tema de la señora Cachón como la compañera había preguntado porque yo creo que la mayoría de la ciudadanía y el pueblo está indignado y hasta cierto punto no cree que ella no sea de alguna forma sospechosa porque al principio hubo mucha perdiente mucha presión incluyendo el hecho de que ella dijo que se había caído de la cama incluso se iba hasta cremar el cuerpo del niño no es por el papá que se solicita se detiene esa cremación entonces pasan a hacerle una autopsia o sea si se hubiese cremado no estuviéramos aquí hoy día miren yo no me puedo convertir aquí a base de la pregunta de ustedes en abogado de la señora Cachón yo sencillamente tengo que venir aquí a exponer cuáles son los hechos los hechos cada cual los tiene entonces que interpretar a su manera yo le estoy diciendo claramente si es correcto hay una declaración en el sentido de que ella dijo que el niño se había caído hay que ver otras declaraciones posteriores que tiene como le digo no quiero entrar porque parecería que me estoy convirtiendo en abogado de la señora Cachón y verdaderamente lo que yo estoy exponiendo es cuál es el resultado de una investigación seria llevada a cabo donde las teorías que involucraban a unas y otras personas se han desmentido a base de pruebas científicas ¿no se ratificó un caso con la negligencia porque venció el término o simplemente porque no hay evidencia para evitar la negligencia nosotros hicimos toda la investigación legal con relación al tema de la negligencia este hecho todavía yo no tengo hoy que el caso de la negligencia no ha vencido pues comienza a correr a partir de la mayoría del menor de los menores así que en ese sentido hicimos toda la investigación trajimos a un experto en derecho en esos temas lo analizamos y sencillamente concluimos que seria y responsablemente no podíamos realizar ese caso en efecto lo más categórico posible que usted pueda hacer la duda de todos nosotros es si esta acusación exoneran a Cacho de cualquier responsabilidad en el evento esta acusación tiene que ver con el señor Rivera 6 tiene que ver con las actuaciones de que el señor que iban a salir nada más tenemos a Eliezer y luego Juan esta pregunta es para la fiscal Rosalía cuando usted habló el fiscal de que tuvo la oportunidad de que Luis Pratichedi corrobora obviamente la versión del banco no hubo posiblemente la aceptación o la acción correcta por parte del departamento de justicia de su aviso que estuvo un asesinato estatal no va a riesgos federales me gustaría saber cómo usted se sintió su estado de ánimo en ese momento para que usted saliera si pudiera describir hasta que se retirara el de la cooperación bueno nos sentimos frustrados pero queríamos ayudar y queríamos obviamente que se resolviera este caso como hemos visto en el día de hoy todos ustedes por muchos años igual que yo hemos buscado y hemos querido que se resuelva este crimen pero obviamente donde no había jurisdicción federal yo no iba a seguir interviniendo en el caso del señor secretario él hizo el acercamiento como hemos dicho en varias ocasiones tenemos muy buena relación hemos trabajado en muchos casos en el conjunto y muchas veces ellos nos ayudan a nosotros ¿por qué no ayudar? el señor Carlos Cácer pues obviamente se mostró la ayuda del FBI incluyendo muchos exámenes de naturaleza científica que se necesitaban el análisis de los teléfonos celulares muchas cosas que se necesitaban para obviamente corroborar la declaración de este señor Rivera Sejo pero yo me he frustrado muchas veces y eso no quiere decir que me voy a dejar cuando él me llamó estuve ahí y obviamente pudimos en lo que lo que ayudamos pudimos ayudar en lo más que se podía en aquel momento yo creo que los fiscales estatales y los agentes de la policía de Puerto Rico son los que realmente debemos aquí decir que han hecho un trabajo extraordinario porque nunca se quitaron y tampoco el secretario y el jefe de los fiscales si hubiese tenido la aceptación que tuvo ahora de secretaria actual o esta cuando usted se frustró se desestoró prácticamente de que no fue asumida prácticamente o no fue la ayuda prestada si la respuesta en aquel momento hubiese sido la que obtuvo ahora de este secretario este caso se hubiese resuelto con mayor costitud la realidad es que no fue la situación así no voy a volver hacia atrás esa no fue la situación de 2010 sino fue años después y por eso estamos aquí en el poder le voy a dar una última pregunta de Juan abriera de lo que usted a Juan y finalmente a Javier con el confinamiento de quien quiera que hubiera la primera es sobre el contenido de los informes cuando el ex superintendente Vesteras contrató a los nombres que estuvieron de Estados Unidos para ver cómo podía ser el caso para que prepararan no hay ningún informe del señor Estor Pesquera en un momento dado como superintendente de la policía cuando el entonces secretario Sánchez Betánce le solicita la ayuda al FBI pues era superintendente y se unió al esfuerzo de colaboración y en un momento se le pidió a autoridades federales era superintendente al momento de nuevamente en el año 2010 de solicitarle la ayuda a la autoridad federal la segunda pregunta es nosotros ahora mismo estamos transmitiendo un pibon texto todas las personas que están comentando ninguna les cree de lo que están diciendo al poder respecto a este caso ¿Quiere saber cómo van a ir a conseguir su creer en el momento fíjense para todas las personas para usted para todas las personas que le están comunicando que no creen pues yo creo pienso que uno tiene que ser lo más explícito posible yo creo que yo decido en esta mañana en esta tarde he ido tan lejos como para que mis compañeros fiscales me digan que estoy dando quizás demasiada información porque quiero llevarle la tranquilidad a la gente de que se está tomando la decisión completa obviamente no puedo hacer nada chau no 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 nunca insistí bien no no decided Gracias por ver el video